Cuba espera que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, mantenga los avances en las relaciones que ambos países han alcanzado en mesas de diálogos. La parte cubana, Cuba y el gobierno de Cuba esperaría que el nuevo gobierno de Estados Unidos tenga en cuenta estos resultados que hemos alcanzado, no ya en los últimos 15 meses desde que se creó la Comisión Bilateral, sino en los que próximamente van a ser dos años desde los anuncios realizados el 17 de diciembre de 2014 por los presidentes de los dos países. Estados Unidos y Cuba restablecieron relaciones el 20 de julio de 2015. Sin embargo, Trump ha declarado que revertirá el proceso si no se realiza un acuerdo más beneficioso para su país. En la reunión de la Comisión, Cuba reafirmó la voluntad de continuar avanzando en la mejoría de las relaciones, pero advirtió que lo hará en el marco de respeto de las diferencias existentes y sin modificar los principios de la isla caribeña.